Buen día para todas y todos. Hoy, noche buena. Invoquemos a Dios. ¿O participaste alguna vez en un ritual así tipo indígena? Alguna vez. No, yo no tuve... Ritual, ritual no, pero esto... Es más, estaba yo en un guayabo, o sea, me había terminado la relación con Marí, me fui a la Amazona, por allá, para que se me quitara el guayabo. La brujería. Sí. Y entonces me invitaron, no, que vamos a ir para un ritual de los indígenas, además. Y entonces probé una vaina que llaman yopo. Entonces agarran los huesos del cabrito, del chivo, son como huecos, ¿no? Y delgadito. Entonces con esa vaina hacen como una cosa que tiene dos orificios aquí, un orificio aquí. Entonces agarran, echan algo allí y te hacen... Y te lo soplan dentro de la nariz. ¡Bum! Vomité, me dio un dolor de cabeza después. En todo ese momento no te estabas acordando de ella. Es para eso que sirve. Es como cuando a mi mamá yo le decía, mamá, mamá, me duele acá, me duele acá. Me agarraba y decía, ping, me pellicaba el cachet y decía, ay, ya viste que no te duele más acá. Santo remedio. Después no es que no me dolía nada, no me animaba a decir, bro. Me duele aquí. No, da, toma. ¿Te duele algo? No, nada. Soy más sano que nunca. Ninguna invocación a Dios puede dejar de ser oída o de recibir respuesta. Y de esto puede estar seguro tu hermano. Su respuesta, la de Dios, es la única que realmente deseamos. Y yo deseo. Y tú también. Bueno. Dice. Tú que recuerdas lo que realmente soy, eres el único que recuerda lo que realmente deseo. Hablas por Dios y por lo tanto por mí. Y lo que me concedes proviene de Dios mismo. Tu voz, entonces, Padre mío, es mía también. Y lo único que quiero es lo que me ofreces. En la forma exacta en que decidas que yo lo reciba. Que recuerde todo lo que no sé. Y que mi voz se acalle mientras lo recuerdo. Que no me olvide de tu verdadero amor, ni de tu santo cuidado, amoroso cuidado. Y que mantenga siempre presente en mi conciencia la promesa que le hiciste a tu santo hijo. Que no me olvide de que mi ser no es nada, pero que mi verdadero ser lo es todo. Mirá que buena frase acá para utilizarla como la hemos leído en otra parte, ¿no? Que dice que no me olvide que el pequeño ser que yo me fabriqué no es nada. Y que el verdadero ser, que verdaderamente soy, lo es todo. Bueno, que tengan una linda noche en familia antes que nada, ¿eh? En la línea, a ver... Sería... Sería cinco. Cuatro, una, dos, tres, cuatro, cinco. Que recuerde todo lo que no sé. Ahí, para mí, en mi reflexión, cuando he leído allí, yo... Y ahí lo noté, dije... ¿Para qué? Para... Permíteme recordar todo lo que me olvidé. No es lo que no sé, porque si lo voy a recordar es porque en algún momento lo sabía. No sé si me estoy explicando. Bueno, sí. Eso es en mi reflexión de cuando voy leyendo el curso y voy allí. Permíteme recordar lo que no sé. Entonces, si no lo sé, no lo puedo recordar porque no lo sabía. En la lógica de este mundo, obviamente. Bueno, linda noche, familia. Pásenla una linda noche buena. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Recordemos que Jesús no nació este día. Eso es un invento que se hizo. Pero es una invitación para que utilicemos este día como una renovación de los votos de que quiero seguir el camino que Jesús nos dejó en el curso. Esa es mi invitación. Feliz Navidad, hermano. Bendición, hermano. Tú y la familia están en mi corazón siempre. Pásalo rico y come mucho. Cómo se ve que me conocen, ¿no? Bendiciones para todos y todos. Chau, chau.